Taim nació en esta escuela de Damasco hace dos meses. Es uno de los 9.500 sirios que en estos momentos viven desplazados en los centros abiertos por el gobierno en la capital. La ONU cifra en dos millones el número de desplazados internos en Siria a causa de la crisis que cumple dos años. Cada familia ocupa un aula. En este colegio hay 70 familias. La mayoría llegan de las afueras de Damasco, zona de violentos choques desde hace meses. Esta mujer explica que tras el estallido de los combates comenzaron los bombardeos y tuvieron que salir con lo puesto. Sus barrios están a apenas unos minutos en coche. Sus casas no son ahora más que ruinas y no tienen a dónde ir. Después de dos años de revuelta en Siria, estas escuelas son el último refugio que les queda a miles de ciudadanos. Llegaron para pasar unos días, pero estos colegios son ahora su único hogar. El responsable municipal asegura que están preparados para mantener la ayuda durante largo tiempo. Tras dos años de revueltas, la guerra no termina y el número de víctimas sigue aumentando.